Yo creo que estamos concentrados, sabíamos lo que hicimos de bueno y de malo desde que empezó el torneo. Ahora tenemos que empezar ya por el buen camino y agarrar puntos, los puntos que dejamos aquí en casa y fuera tenemos que recuperar. Más algunas tomadas de decisiones que nos equivocamos, hablar de pasar, pateamos y al revés. Ahora creo que ya nos encontramos durante el entrenamiento, creo que la cobranza estaba bastante buena y ya llegó la hora de ganar. Bueno, creo que bien, nos juntamos bastante, ya hicimos bastantes reuniones de todo lo que sucedió. Creo que tenemos que mejorar la autocrítica, cada uno hizo la tuya. Creo que ya llegó la hora de hacer buenos partidos y dejar un poco más en la cancha. Creo que lo más importante es que ellos estén a nuestro lado, que no va a faltar sudor de nada, la gente va a correr, va a dejar todo lo que pueda en la cancha. Ya llegó la hora de ganar y hacer buenos partidos también para convencer. Gracias por ver el video.